Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés, ronda número 9 del torneo de candidatos y les comento que esta jornada quizá puede ser decisiva para el desenlace del torneo, ya que en la partida más esperada se enfrentaron el número 2 del mundo Fabiano Caruana, quien ayer cayó derrotado ante Nakamura en una partida espectacular, por acá se las estoy dejando, contra el líder hasta el momento del torneo el fuerte gran maestro ruso Ian Neponyamchi quien se encuentra a un punto por encima de todos, si Caruana lo derrotaba en esta partida lo alcanzaba y también había la opción de que Nakamura ganara y estuviera a medio punto de estos dos, están a punto de ver lo que sucedió en esta grandiosa partida así que prepárense. Con las piezas blancas Fabiano Caruana iniciaba la partida con la jugada e4 mientras que con las negras Ian Neponyamchi respondía con e5, caballo f3, caballo f6, nuevamente una defensa Petrov por parte de Nepo, caballo por e5 de Caruana, d6, caballo f3, caballo por e4, d4, d5, alfil d3, alfil d6, enroque, enroque, c4 y c6. Por supuesto todo esto es completamente teórico pero veremos que Caruana tenía algo preparado para Nepo más adelante. Torre e1 aquí de Fabiano, alfil f5 de Nepo, dama b3, dama d7 y caballo h4, una jugada muy interesante pero poco habitual. Lo más común aquí en esta línea es caballo c3, la más sencilla composición ligeramente superior a la blanca en teoría, pero como les digo Caruana tenía algo preparado y juega este caballo h4. Nepo medita la posición y juega alfil e6 retirándose, dama c2 y caballo a6. En este momento Caruana juega a3, jugada lógica, ya que por ejemplo capturar aquí el peón sería un grave error, por ejemplo tras d por e4, torre por e4 y torre a e8. El tema aquí es que se amenazan aquí jugadas como alfil por c4 por ejemplo, aprovechando que aquí una torre puede ir a e1 y hay temas allí de mate pasillo. Por eso aquí las blancas deciden jugar a3, f5 de Nepo que ahora sí defiende su caballo en e4, cxd5, cxd5, caballo c3 y torre a c8. Parece que Nepo aquí ha igualado las acciones pero ahora f3 de Caruana, alfil e7 y g3. Una jugada aquí fantástica de Caruana. Defiende su caballo en h4 y quiere jugar así estilo Fischer en su encuentro por el título mundial contra Spassky en una partida muy recordada que por cierto aquí está en el canal y se las voy a estar dejando. Ahora en este momento Nepo sí tiene que pensar bastante y decide jugar caballo d6, diría yo la jugada más defensiva. Fíjense que tras una jugada como alfil por h4, que no es la mejor para las negras, vendría g por h4, parece que la blanca daña su estructura, pero tras caballo por c3, b por c3 y caballo c7, viene alfil f4 y la blanca tiene una grandiosa posición sobre todo por esa pareja de alfiles tan activa. Ahora lo correcto tras g3, realmente era alfil f6, jugada muy difícil de calcular y de valorar, ya que las negras tienen que entregar pieza, pero tras f por e4, f por e4, alfil por a6, viene alfil por d4 jaque, alfil e3, alfil por e3, torre por e3 y b por a6. Las blancas tienen una pieza además, pero a cambio las negras tienen dos peones, aunque uno está doblado, pero esos fuertes peones de las casillas de 5 y e4 parecen muy peligrosos. Aquí de hecho la máquina dice que esto es igualdad. Pero bueno, Neponi Anche aquí juega caballo d6, la más defensiva, y ahora Caruana tiene ventaja. Dama a4, alfil f6 de Nepo, quizá lo mejor aquí era torre c6, por ejemplo, tras alfil por a6, alfil por h4, g por h4, torre por a6, y tras el cambio de damas es más difícil que las blancas puedan aprovechar aquí la ventaja. Pero bueno, alfil f6 de Neponi Anche, Caruana juega dama por d7, alfil por d7, caballo por d5, alfil por d4, jaque, rey g2, torre c8, y alfil f4. Las blancas aquí finalizan su desarrollo y tienen una muy bonita posición. Sus piezas están bastante activas, por el contrario, Nepo parece no tener muy buenas casillas para sus piezas. Aquí el ruso juega caballo c5, mejorando la posición de su caballo. Caballo e7, jaque, muy buena jugada aquí de Caruana. Rey f7, no se puede capturar el caballo porque está defendido. Y ahora alfil por f5, esto es un error de Caruana que tenía una buena ventaja en esta posición. Lo que pasa es que la jugada para continuar con esa ventaja era relativamente difícil, y es que las blancas debían jugar alfil f1 para quitarse de la amenaza del caballo de c5. Por ejemplo, tras una jugada como torre por e7, vendría alfil por d6, y si torre por e1 parece que las negras van a simplificar, la clave está en que después de torre por e1 y torre e8, viene torre d1 y las negras tienen problemas. Se está amenazando el alfil de d4, el caballo de c5, y si se dan cuenta, el alfil en d7 también está allí vigilado por la torre. Por ejemplo, tras caballo e6 para defender, viene caballo por f5 y ya las blancas tienen ventaja material. Caruana deja escapar esta continuación jugando alfil por f5, y ahora simplemente Nepo se daba a dedicar a simplificar. Caballo por f5, caballo h por f5, alfil por f5, caballo por f5, torre por e1, torre por e1, y caballo d3. Con esta jugada básicamente el ruso seca la posición y ya Caruana la tiene difícil si quiere ganar en esta partida. Torre e4, alfil por b2, alfil e3, alfil por a3, alfil por a7, y torre a8. Tras este movimiento, me parece a mí incluso que las negras están un poquito mejor, y ahora es Caruana quien tiene que luchar por mantener las tablas. Alfil d4, alfil f8, torre e2, g6, caballo e3, torre d8, alfil b6, torre d6, caballo c4, torre c6, torre e4, alfil g7, f4, torre e6, rey f3, caballo e1, jaque, rey e3, caballo c2, rey f3, y caballo e1, con lo cual se firman las tablas entre ambos jugadores. Con este resultado, Neponiamchi se mantiene en la cima a un punto de ventaja de su más cercano perseguidor, que en este caso es Caruana. Así que parece que Nepo se perfila para ser nuevamente el candidato. Una pena aquí que Caruana no haya podido aprovechar esa ventaja, porque así el candidato se hubiese puesto muy muy emocionante con estos dos jugadores empatados. Veremos qué es lo que sucede en lo que queda de torneo, a ver si algún jugador puede darnos la sorpresa. Por lo pronto, si les gustó la partida, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.